La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo pienso, bueno, si usa condón un diablo, por principio de cuentas, ¿de qué tamaño será el condón? De lo demás no estoy preguntando. ¿De qué tamaño será el condón? ¿De qué color? Seguramente rojo. Y además de asbesto, por el calor del infierno, ¿no? Pero yo no creo que el diablo use condón. Porque si el diablo usara condón, hubiera nacido el vestido de gordillo. Como les decía, este es ahora mi nuevo negocio. Vendo regozos. Y bueno, llegué aquí al Café 22 invitada por Adriana. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Y bueno, les agradezco que me hayan dedicado estos minutos de atención. ¡Bravo! Y se los agradezco mucho. ¡Bravo! 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 Gracias.